Hola, amigos de Cafelágeno, soy el doctor Luis Vázquez. Hoy tenemos una entrevista extraordinaria. Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Oye, Brenda, platícale aquí a todo el público cómo fue que empezaste a usar el Cafelágeno. Bueno, yo... Obviamente ya los conocí a ustedes por los videos de Airball, pero, pues, digamos que tuve la oportunidad de verlos en la Expo Beauty y probar el Cafelágeno. Posteriormente hice un pedido junto con mi mamá para, pues, darme la oportunidad porque yo ya había probado otros colágenos. Eso fue a finales de noviembre del año pasado. Y, pues, bueno, yo como mujer me gusta cuidarme, me gusta verme bien y no conozco hasta ahora, pues, a ninguna mujer que no nos guste lo mismo, ¿no? Como vernos bien y cuidarnos. Entonces, hago el pedido del Cafelágeno a finales de noviembre del año pasado y empiezo a consumirlo. Pero, como le comento, ya había yo probado con otros dos colágenos, otras dos marcas. Y lo que me pareció increíble del Cafelágeno es que a los 15 días, como bien está garantizado, que a los 15 días uno nota cambios, a los 15 días yo me sentí diferente. Cosa que con los otros dos Cafelágenos no me había sucedido. Perdón, los otros dos colágenos. Sí, sí, sí. Los otros dos colágenos de otras marcas no me había sucedido. Sucedió hasta que probé el Cafelágeno. Oye, probaste, según te he entendido, una marca amarilla y luego una marca anaranjada, ¿verdad? Es correcto. Sí, sí, es correcto. Esa marca amarilla la compré en una tienda muy popular. Sí. Y pues realmente nada más es marca porque ni siquiera el sabor me agradó. De hecho, no me terminé el colágeno. Y la otra igual es una marca naranja que también, pues, digamos que tiene su prestigio, pero no sentí gran cambio. Ese sí lo estuve tomando por más tiempo. Pero realmente yo de sentir cambios en mi cuerpo no noté como, pues, una sensación diferente. Deberías de ir a la tienda esta con letras rojas que viene de Estados Unidos donde compraste el colágeno amarillo. Deberías de ir ahí a reclamarles que no sirve para nada eso que venden, que mejor vendan el nuestro. Pero bueno, eso ya es irrelevante. Dile al público los cambios que tuviste, Brenda, por favor. Ah, bueno. Pues yo, por ejemplo, siempre me ando haciendo cosas en el cabello como, pues, innovar, estar cambiando de luz. Entonces, yo noté que mi cabello ya se me empezó a ver más brillante, pero no solo lo noté yo, sino que otra persona, un compañero de la oficina, me hizo la observación de que, de hecho, literalmente me dijo qué bonito se te ve el cabello. Me dijo, qué bonito se te ve el cabello. Y le dije, sí, es gracias al cafelágeno. Porque, bueno, él ya hizo una compra de un cafelágeno para su esposa. Entonces, pues yo le hice el comentario de que era por el cafelágeno. De hecho, lo traigo decolorado y, pues, ahí con unos tonos morados. Pero sí, pues, lo he sentido más brillante. Aparte, utilizo secadora, plancha. Entonces, digamos que los tratamientos que me pongo en mi cabello son únicamente de medios hacia abajo. pero se me ve muy bien. Yo la verdad es que lo veo muy sano y estoy muy contenta. Aparte, hay algo más que estaba omitiendo y que considero que es muy importante que la gente lo sepa. porque me había salido una alopecia por estrés en esta parte. Me había salido una alopecia por estrés. De hecho, tenía el huequito y ya no lo tengo. O sea, me lo estuve buscando apenas porque me había salido de este lado derecho y no lo tengo. Ya no tengo nada. ¿A los cuántos días o semanas de usar el cafelágeno? ¿Se quitó ese espacio de alopecia? Pues, yo digo que como dos meses, más o menos. Está bien, ¿no? Oye, está súper bien. Sí, sí, sí. Sí, porque de un momento a otro igual estaba en la oficina y me vi ese, ese, pues, esa calvicie. Y cuando le mostré a mi mamá y a mi hermana me dijeron que era una alopecia por estrés. Sí. Entonces, pues ahorita ya no la tengo, ya por más que me la estuve buscando, ya no está y pues eso es increíble, la verdad. Es maravilloso. ¿Notaste algún cambio en la piel, en las uñas? Y en las uñas, le, bueno, le repito, el principal cambio que yo noté fue que me sentí diferente a mi cuerpo, lo sentí muy bien o me sentí como, pues, con más energía, más activa y yo, por ejemplo, me levanto a las cuatro y media de la mañana y la verdad es que lo primero que hago es poner a calentar el agua para tomarme mi café lágrima, o sea, para iniciar la jornada. Entonces, eso lo he hecho desde finales de noviembre hasta, bueno, hasta ahorita y me siento con mucha energía y las uñas, yo suelo ponerme uñas postizas porque, pues, me gusta, me gusta ponerme uñas postizas, igual el trabajo de oficina, pues, me lo requiere, ¿no? Y, bueno, independientemente de eso, a mí me gusta desde hace ya mucho tiempo traer las uñas por, pues, porque me gusta entonces ya llevaba algo de tiempo poniéndome las uñas y, pues, las tenía que dejar descansar porque continuamente como liman la uña es desgastarla para poder pegar la uña postiza y, bueno, quien se ponga uñas debe de saber de eso, igual quien las ponga, liman la uña para poder, para que pegue. Entonces, le digo, ya he llevado como un año o un poco más poniéndome y ya me habían dicho que las tenía que dejar descansar de cuatro a seis meses. Entonces, yo, si fue un mes que las dejé descansar, yo creo que fue mucho y, pues, me las continúo poniendo. Entonces, lo veo bien y en cuestión de la piel, igual, pues, sí me gusta y sí noto que mi piel está sana porque igual tengo que maquillarme, que me gusta maquillarme, o sea, reitero, me gusta verme bien, entonces me maquillo y el maquillaje todo mundo y todas sabemos que es agresivo, que daña la piel, que hay que estarla cuidando, entonces, yo por eso elegí cuidarme con cafelaje. Entonces, pues, mi piel la verdad es que no la veo deteriorada, incluso, pues, la veo bien y la siento bien. Oye, ya estás ahora vendiendo el cafelaje, ¿Verdad? Es correcto. ¿Cuántas bolsas llevas? En el poquito tiempo que llevas vendiéndolo, ¿cuántas bolsas has vendido? Mire, yo empecé a finales de enero, más, menos, a finales de enero y bueno, a la fecha llevo cuatro bolsas vendidas. Oye, está bien, está bien. está perfecto. Y la ventaja es que aquella persona que te compra el cafelaje no nota cambio y será un cliente por mucho tiempo, créeme. Y no tienes que hacer nada, nomás llevar la bolsa, te paga y vámonos ya. O que te transfiera, o yo no sé. O sea, no es la gran cosa. En tu trabajo dices que hay mucha gente que es muy cafetera. ahí está la oportunidad. Sí, sí. Sí, y y bueno, aparte pues, quien no toma café, a quien no nos gusta el café, entonces, qué mejor que tomarte tu taza de café, pero con los beneficios de cuidarte, con los beneficios de que pues te va a aportar bienestar a tus uñas, piel, cabello, es, realmente es una maravilla, es, es algo magnífico el cafelaje, yo estoy fascinada. Honestamente, me gustaría que más personas lo probaran, que se dieran la oportunidad de probar el cafelaje no para que se sientan bien. De hecho, una de las personas a la, a las que le vendí la, una bolsa de cafelaje no, es un señor de sesenta y dos, sesenta y tres años, y cuando le comenté que ayudaba con el tema de las articulaciones, pues, se puso contento, de hecho, yo creo que fue la razón principal por este, bueno, y aparte, porque le dije, es que he escuchado que ayuda con este, con las canas y y pues con muchas cosas, la piel, uñas, huesos, entonces cuando le dije igual le puede ayudar con el tema de sus articulaciones, así como de que bueno, sí, sí lo quiero, entonces, pues lo, lo quiso y ya le digo pruébelo, y es una persona que no es como muy fanática del café, pero pues le dije que se diera la oportunidad y sería bueno que, pues, quien quiera cuidarse, quien quiera verse y sentirse bien, se dé la oportunidad de probarlo, porque es, es muy bueno. ¿Alguien más en tu familia ha probado el café el ágeno? Sí, mi mamá. Ah, tu mamá dijiste, ¿notó algún cambio ella? Bueno, ahorita lo suspendió porque empezó con tratamiento con ustedes, pero apenas empezó, empezó con la consulta, entonces, digamos que lo tienen suspendido, pero ya está así como de que una vez que vaya avanzando con su tratamiento, ya le dije que sí o sí se lo tiene que tomar. Claro, muy bien, Brenda, te agradezco mucho que me regalaras estos minutos para compartir tu experiencia con el café, el ágeno, mucho éxito, espero que vendas 100 bolsas en muy poco tiempo y luego 200 bolsas, porque el que venda 200 bolsas, les vamos a regalar un viaje a la playa todo pagado por café lágeno, porque el chiste es que vayamos todos a la playa un fin de semana, ese es el objetivo. Muy bien, pues, a darle duro con las ventas, porque en realidad pues es bienestar, entonces, yo creo que pues lo amerita y la gente que pruebe el café lágeno, porque es un producto maravilloso, se siente realmente a los 15 días, se siente. Gracias, Brenda, mucho éxito, diviértete. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Bye. Bye.